Más información www.mesmerism.info Ah, pero aquí nunca venía Ah, si por eso venía ¿Eh? Que por eso venía Y ahora hacemos una vuelta muy guapa Cuando te metes a certes kilómetros Digamos que al ser todo pista Si Metes bastantes kilómetros y bastante desnivel Pero puede mantener una buena velocidad Por lo tanto no se te hace muy largo Buen día ¡No! ¡Más por aquí! ¡Más por aquí! ¡No! ¡No! Ah... ¡No! La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Sí, sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video From there Tengo los huevecillos frescos Ando Esto lo he visto cuando subía No Bueno, por lo menos verlo ¿Qué es? Están haciendo peli, eh Buen día Buen día Buen día No 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 Gracias por ver el video. Este es el canal de Pasar Pasar La Paz La Vida ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!